La guardameta costarricense y oriunda de Pérez Celedón, Charon Corrales, logró obtener un tercer lugar en la prestigiosa Copa Libertadores Femenina junto con su equipo el América de Cali. Luego de un gran esfuerzo grupal que les permitió subir al podio para recibir la medalla por el tercer lugar, Charon nos brinda sus sensaciones, primero de tener la posibilidad de ser convocada y asistir a la pasada Copa Libertadores Femenina en Ecuador y luego la experiencia que significó estar en un torneo tan importante como este. Pues el hecho de simplemente estar convocada fue muy importante ya que fueron meses de mucho trabajo aparte de mucha incertidumbre en que obviamente las arqueras que hay acá son arqueras de experiencia y además de eso son arqueras muy buenas entonces pues la zona competencia siempre estuvo, haber logrado el campo para ir a la Copa fue muy importante para mí, para irme más que todo familiarizando con el fútbol más allá de lo que es Colombia fue muy importante para mí y pues para una jugadora de 19 años poder tener un rosa internacional de esa magnitud es supremamente valioso, yo creo que fue muy importante, me consolida un poco más como jugadora. Para Corrales es muy importante y significativo a nivel profesional el rosa internacional y el hecho de poder haber alcanzado un tercer lugar en este torneo. El hecho de ser una jugadora joven y tener estas experiencias es muy importante para mí, pues te empiezas a preparar para las cosas que vengan, ya sea desde la titular o desde la banca. Creo que desde lo que se viene del entrenamiento te prepara porque estás entrenando con las mejores y claramente no fue como lo quisimos o lo preparamos, más sin embargo subimos al podio, estuvimos ahí, estuvimos entre las tres mejores a nivel suramericano. Creo que se cumplió una de las metas, no como se esperaba, pero era una posibilidad también y se le agradece a Dios por las oportunidades que nos dio y poder terminar el torneo bien. Pero también muestra la satisfacción de tener esa oportunidad de representar a Costa Rica y en especial al pueblo de Pérez Celedón en un equipo como América de Cali, en una liga tan competitiva y desde luego en un torneo tan importante como Libertadores. Bueno, para mí siempre va a ser importante y va a ser uno de los objetivos poder llevar más títulos a mi país, que siempre hace un orgullo representar a Pérez Celedón, porque al principio fue duro, al principio no fue una tarea fácil salir de allá, para dejar a mi familia y demás, más sin embargo ya conozco la magnitud del caso, que sé que ya no solamente estoy representando a mi familia, a los que me han apoyado, sino ahora es a todo un pueblo, estoy hablando también de la Mecha como tal, que siempre están ahí apoyándome, mucha gente del exterior, que siempre sigo mi carrera desde lo más chiquito, entonces creo que eso es muy importante y por eso es importante y valioso para mí, el apoyo que me dan y poder dar fruto de todo ese sacrificio que hace la gente también para uno. Pese a tener solo 20 años de edad, Corrales tiene una gran proyección internacional y nos comenta su objetivo principal, así como las metas que se traza. Esto es complejo porque al fin y al cabo el objetivo principal en este momento mío es obtener más minutos, claramente, poder tener más participación en horas del torneo y demás, siempre va a ser buscar mejorar, en esto uno no puede quedarse estancado, claramente hay altos y bajos, sin embargo, yo creo que ese es el objetivo principal, seguir buscando una mejora, algo mejor para mí, esperando que el próximo año ya estemos en una liga larga acá en Colombia y poder tener muchísimos más minutos y poder demostrar para qué fue lo que me trajeron y demás. Pasando la página, ahora tanto el América de Cali como Sharon Corrales se preparan para enfrentar el próximo torneo con la mentalidad de salir campeonas. En este momento vamos a tener un torneo que se llama Telepacífico, que es una preparación para los equipos profesionales de la zona del Valle, para lo que es el torneo del próximo año, que va a ser muy rápido, entonces es para mantener a todos los equipos en ritmo de juego, que vean jugadoras nuevas y demás, igual América está tomando la seriedad del caso, claramente es buscar ser campeonas, yo creo que eso siempre es el objetivo de América y ya nos empezamos a preparar para lo que se viene la próxima semana. ¡Felicitamos a Sharon Corrales por poner en alto el Pura Vida en el torneo más prestigioso de Sudamérica, la Copa Libertadores Femenil!